Esta es la historia de dos bebés que por un error del destino fueron cambiados al nacer. Uno de familia rica y el otro pobre. Como dicen por ahí, uno nació con estrella y el otro estrellado. El pobre se fue con los ricos y el rico con los pobres. Hasta ahí todo era normal. Al pobre lo llamaron Brian y al rico Andrés. Brian Galindo quiere tenerlo todo. Un día voy a bañar en un baño bien grande, lleno de hembras y de trago y con un yacuchi como en las películas. Pero no se ayuda. De los 10 días que lleva trabajando en esta empresa, 9 ha llegado tarde. Por suerte tiene a Rosemary, un ángel que le cayó del cielo para quererlo y aguantarlo. Yo no quiero darte mi gas, yo te quiero dar todo. Pero a esta parejita la vida les va a cambiar. Ahora volvamos con Andrés Ferreira, un poderoso millonario, atractivo e inteligente. Un hombre 10, que digo 11, 12. Tiene todo lo que quiere y a Fernanda San Miguel. Una bella modelo que lo ama por encima de sus millones. Bueno, al menos eso le hace creer. Hola mi vida. ¿No estás con mi primo? ¿Cómo está tu primito mi novio adorado? Te mandó alguna cosa. ¿Ah, sí? Lo que Andrés no sabe es que su vida cambiará del cielo a la tierra. ¿Qué podría cambiar la vida de estos dos hombres? La verdad de la mujer que los confundió cuando eran niños. Es que su hijo Andrés no es realmente su hijo. Una verdad que Antonia de Ferreira usará para hacer justicia. Yo sé que la vida me está buscando. Para mí no hay oportunidad. El problema es que no me encuentra Fidel. Por eso le dará a Brian todo lo que ha soñado. Dinero. Y Andrés le dará una lección que nunca olvidará. Dejarlo sin un centavo. ¿Qué es más fácil? ¿Pasar de rico a pobre o de pobre a rico? Pero ¿por qué, mi amor? Si yo soy el presidente de la empresa. Yo soy el dueño del aviso. Caracol Televisión se enorgullece en presentar a Martín Carpan, Carolina Acevedo, John Alex Toro, Andrea Nocetti, María Cecilia Botero, Andrés Toro, Rosemary Borges y Hugo Gómez. Acompañados de un elenco estelar en la nueva producción del Canal Caracol que usted no se puede perder. Nuevo rico, nuevo pobre. La vida es una ruleta y nadie sabe dónde acabar. No ayuda al nacer en cuna de oro o en un pajar si el camino cambia. A unos les brilla el carro, los zapatos y se quejan que la vida no les brilla. A otros les falta suerte y sueñan con verse ganarse la lotería. Y al que tiene mucho, porque tiene mucho, mucho, el que tiene poco, porque tiene poco. Lo bueno pa' uno hoy, el malo pa'l otro, tocará dos mundos, no aprecian ninguno. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. ¿Quién me va a decir? ¿Quién me va a decir que me iba a tocar lo que tuve ayer o ya no estará? Se debe perder para así ganar una segunda oportunidad. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde.